¿Qué es la presa vasca? Y contanos sintéticamente cómo fue la campaña que hicieron en Suiza por ella, por Nekane. Bueno, la campaña fue un ejemplo muy bonito de solidaridad internacionalista porque se juntaron la lucha del País Vasco con la gente que está luchando en Suiza porque Nekane cayó presa en Suiza por una pedida de extradición del Estado español, estaba ilegal en Suiza desde muchos años. Y ahí se montó la campaña Free Nekane que luchó por su libertad y para el reconocimiento de la tortura sexista que subió. Logramos llevar al público este tema de la tortura sexista que sufrió muchas militantes vascos, también lo que sufrieron las mujeres en Suiza, en la cárcel, también en el proceso de asilo. Y logramos cambiar la imagen pública de una terrorista, como dicen, a la gente que está luchando por sus derechos, a una sobreviviente de la tortura. Al final, los dos estados, Suiza y España, tenían que encontrar una solución. Suiza no quería reconocer la tortura, tampoco para no tener cualquier problema económico, no sé qué, con el Estado español, pero tampoco quería dar la imagen de la extradición de una sobreviviente de la tortura. Y al final, han encontrado una solución, decimos, diplomática, que se salió de la cárcel sin reconocimiento oficial. Mientras por esta lucha en el Estado español, también había manera de cambiar algo antes del juicio. Y este año, justamente hace un mes, han dejado las acusaciones contra Nekane y podía volver al País Vasco. Pero aún quedan muchos presos y presas todavía. Quedan muchísimas presas, sí, exactamente. Y también seguimos con esta lucha. Ahora más, no porque Nekane está libre, es que vamos a dejar la lucha. Al contrario, este año podíamos ir con Nekane al País Vasco. Había un grupo de feministas también de Suiza que estaba acompañando. Y ahí conocimos más la lucha del pueblo vasco. Y también seguimos para luchar por la libertad de cada presa. Gracias.